Hola amigos, hoy voy a preparar una deliciosa carne encebollada, es súper deliciosa y está muy sencilla de hacer, además ya muy pocos ingredientes, espero a todos ustedes les guste. Los ingredientes que yo voy a utilizar son tomillo, orégano, paprika, pimentón y cebolla en polvo, 5 ajos triturados o finamente picados, cilantro al gusto, 3 cebollas de huevo cortadas en julianas o cebollas blancas como usted la conozca, 1 libra de carne de res, yo estoy utilizando 1 libra de tabla de res, les recomiendo que la carne de res no tenga gordos, ya que queda mucho más rica y mucho más blandita si no tiene gordos. 4 cucharadas de salsa barbecue, 4 papas grandecitas cortadas así en casquitos o en fosforito, en una sarsen con aceite vamos a agregar el ajo, miren que el aceite no es demasiado poquito, tienen que echarle un poquitico más de lo normal, ya que aquí vamos a freír luego las papas y lo demás. Vamos a sofreír el ajo hasta que esté dorado, cuando vemos que ya el ajo está dorado le vamos a agregar la cebolla de huevo o la cebolla blanca en julianas, como les dije yo utilicé 3 cebollas de estas grandes, también añadimos la papa, le agregamos sal al gusto y vamos a revolver muy bien. Vamos a dejar sofreír todo muy bien hasta que veamos que ya la papa como que se está empezando a cocinar, listo, vayan revolviendo de vez en cuando para que no se les vaya a pegar, lo que queremos es sofreír un poquito la papa. Mientras la papa y la cebolla están en la sartén, vamos a ir cogiendo cada carne y con la ayuda de un martillito de cocina la vamos a empezar a golpear, si ustedes no tienen martillito de cocina pueden utilizar la base de un bocillo o pueden utilizar una piedra de cocina, listo. Es bueno que golpeen un poquito la carne porque como la vamos a hacer digamos que un poquito frita necesitamos que ella quede blandita y al golpearla la fibra de la carne se va a romper un poco y va a hacer que quede más suavecita, no va a quedar como un rejo, como dura, no, va a quedar suavecita. Cuando ya hemos golpeado bien la carne la vamos a empezar a cortar en tiras, ya el tamaño de las tiras es al gusto de cada uno, si ustedes quieren las pueden hacer grandes, yo la voy a hacer como de un bocado más o menos medianas. Y como les dije anteriormente fíjense que la carne de res no tenga gordos, la carne de res que tenga gordito déjenla para el sancochito, para este tipo de receta necesitamos que sea pulpa, listo. Ya en este momento la papa se está empezando a cocinar y ya la cebolla está transparente, en este momento le vamos a agregar la carne, más o menos hay que sofreír la papa y la cebolla durante unos 5 minutos, a fuego alto revolviendo de vez en cuando y ya luego le añadimos la carne. Le vamos a agregar sal al gusto, le agregamos las especias, yo voy a estar utilizando orégano, tomillo, paprika, pimienta, cebolla en polvo y vamos a revolver muy bien. Vamos a dejarlo sofreír durante 5 minutos, revolviendo de vez en cuando, recuerden estar revolviendo para que pronto no se les vaya a pegar. Pasados los 5 minutos, miren así va la carne, en este momento ya le vamos a agregar media taza de agua con sal, pero nada más es media taza de agua, ya que no nos va a quedar calduda esta receta, el agua luego se evapora. Y también le vamos a añadir la salsa barbecue, las 4 cucharadas de salsa barbecue y vamos a revolver muy bien. Miren yo aquí le agregué otro poco de salsa barbecue, por eso les dije que en total yo utilicé 4 cucharadas, listo y vamos a revolver muy bien, vamos a esperar hasta que empiece a hervir. Cuando vemos que ya está empezando a hervir, lo vamos a poner a fuego bajo durante 25 minutos, tapado, si ustedes quieren lo pueden destapar de vez en cuando y revolverlo. Pasados los 25 minutos, miren como ha quedado la carne, ya el agua se ha evaporado y la ha cocinado, miren que ha quedado seca, no queda calduda. Ya en este momento la pueden apagar, les voy a explicar algo, si ustedes quieren en este momento le pueden agregar todo el cilantro, yo se lo agrego ya al final cuando la sirva. Y listo amigos, miren así acaba la carne encebollada, como les he dicho yo por último ya le agrego por encima cilantro y ya al servirla en cada plato, cada quien si quiere le echa más cilantro. Espero les haya gustado la receta, anímense a hacerla porque es una carne muy deliciosa, está muy sencilla de hacer y como pueden ver no lleva mucho ingrediente. Por favor no olviden darle like a la receta si les ha gustado y compartirla, también no olviden comentar que me encanta ver sus comentarios. Dios les bendiga amigos, hasta un próximo video.